Bienvenidos al canal del Parlamento Europeo, yo soy Jordi Maquiavelo y me encuentro aquí con motivo del premio Lux de la Audiencia. Ya sabéis que es un premio que entrega el Parlamento Europeo al mejor cine en el marco europeo del pasado año. Y sabéis que tenéis la audiencia, los espectadores, un poder importante en la entrega de este premio. Podéis votar y puntuar las películas que están nominadas. Y hoy me encuentro aquí para hablar con dos personas muy importantes, con un rol muy importante en la película Alcarrás, que también está nominada de Carla Simón, una película fantástica que ha cosechado un éxito internacional muy importante durante el pasado año y también en el presente. Y bueno, sin más dilación, os presento a los dos protagonistas de Alcarrás, Ana Otín y Jordi Puyol. Buenos días. Sois los dos protagonistas, dos personajes principales en la historia y quería preguntaros cómo ha sido trabajar en esta película desde el principio hasta el final y cómo ha afectado un poco a vuestras vidas desde que llegaron estos papeles tan importantes. Mira, para mí ha sido un trabajo duro, ¿vale? Pero muy gratificante. Yo tuve la suerte de que simplemente cogí dos meses de excedencia y entonces yo pude seguir trabajando de lo mío, que es ser maestra, y formar a diferentes alumnos. Y a mí la película me ayudó a formarme también en un campo que era para mí completamente desconocido, que era el mundo del cine. Y entonces me ayudó mucho a aprender todo lo importante que es el trabajo que hacen detrás de las cámaras. No solo las cositas que tú ves delante y la historia que se cuenta, sino cómo se crea esa historia. Entonces yo creo que es un trabajo muy duro que está poco valorado el de detrás de la cámara. Y a mí estar desde el principio, o sea, el hecho de poder crear esta familia, de seguir unidos todavía en esta familia, es muy bonito. Entonces soy como madre, o sea, es como decir, he vuelto a parir otra familia más. Bueno, Jordi, por tu... Sí, como ha dicho Ana, al principio fue duro porque, claro, nosotros, yo no tenía ni idea de esto del cine, ¿no? Cómo era, cómo se tenía uno que manejar por allí. Pero al final, cuando vas recordando todo lo que ha pasado y todo lo que has vivido, pues maravilloso, ¿no? Ha sido maravilloso hacer Alcarrás, tanto por conocer el mundo del cine como por la gente que hemos conocido, tanto de los actores como del grupo, ¿no? Como del grupo de rodaje, electricistas, montadores, bueno, toda la gente que había allí. Pues esto estuvo... ha sido maravilloso todo, ¿eh? Bien, sí. Bueno, es que yo creo que lo que más ha sorprendido mediáticamente es que vosotros no teníais una trayectoria muy... Profesional. Una trayectoria profesional muy grande, ¿no? Como actores. No, no, ninguna. Entonces yo quería preguntaros cómo encarasteis el primer acercamiento al papel y cómo trabajó Carla con vosotros respecto a eso, porque es complicado. Bueno, sí. Carla dice una cosa que está... para nosotros, a nosotros nos ayudó mucho. Porque sí que, bueno, como dice Jordi, ¿no? O sea, nos tocó un poco la fibra el hecho de decir tienes que dejar a tu familia, de verdad, para crear esta familia. Pero bueno, fue muy bonito porque durante un tiempo, en febrero, ella alquiló una casa y entonces en esa casa ella empezó a crear la magia, ¿no? Y empezó a modelarnos a nosotros, cada uno en su personaje, cada uno como tenía que ser. O sea, yo soy una persona que tengo las revoluciones muy altas y mi personaje las tiene muy bajas. Entonces tenía que aprender a modular esto. Claro, hay que hacer equilibrio porque... ¿Sabes? Y entonces, claro, desde febrero que ella alquiló la casa hasta junio que empezamos a rodar, en esa casa creó la magia, ¿no? Lo que decíamos. Y entonces ella cogió y decía, pues un día van a venir Jordi y yo, ¿no? Y entonces el primer día Jordi estaba aquí y yo estaba aquí. Era en plan, no hay química, no hay nada aquí, o sea, no... muy frío todo, ¿no? Entonces conforme iban pasando los días, ¿no? Era, nos llamábamos, a ver, tú vas a traer una longaniza para almorzar, yo traigo el pan, venga, vamos, ¿sabes? Cosas así. Entonces iba creando la familia cada vez más unida. Otro día pues venía, por ejemplo, el abuelo con la niña, con Mariona, ¿no? Para crear ese... con Chenia, para crear ese vínculo que tienen tan bonito, ¿no? O sea, que fue un trabajo de... Un trabajo costoso. Sí, sí, fue duro, fue duro. Porque claro, nosotros no habíamos interpretado nunca. Entonces lo que ella hacía allí era jugar con nosotros a juegos de rol. Entonces era en plan decir, por ejemplo, vamos a ver, tenéis que buscar los papeles de la herencia. Y todos como locos, haciendo ver que buscábamos unos papeles que no existían en una casa que no era nuestra, pero teníamos que creer que era nuestra. Y entonces, pues aquí, pues aquí. Ah, pues has visto lo que he encontrado en este cajón, has visto lo que no sé. ¿Sabes? Y entonces, pues claro, esto hacía que después cuando estabas en la película tú recordaras ese momento, entonces te hacía como un feedback positivo de decir, ah, pues tenemos que actuar de esta manera o tenemos que actuar de la otra manera, ¿sabes? O sea, que invirtió mucho tiempo en la preparación de vuestros papeles. Claro, es que nosotros decimos, no hemos estudiado para hacer interpretación, pero durante todos esos meses previos ella nos ha enseñado a... Claro. ¿Sabes? O sea, no, es como el decir, yo no voy a la escuela, pero me preparo para hacer un examen. Pues qué bueno, ¿no? ¿Sabes? Que os ayudara tanto a iniciaros en ese sentido. ¿Cómo viviste tú esa parte, Jordi? Bueno, eso fue muy duro para mí. El rodaje no tanto, lo encontré muy sencillo, pero estar allí... Tú aún pensabas en la faena que tenías, ¿no? Real, tuya, y estabas allí haciendo... Interpretando con gente que no conocías de nada al comienzo. Y claro, eso era muy raro, ¿no? Y tenías que hacer un trabajo. El trabajo en sí era fácil de hacer porque estabas acostumbrado a hacerlo, ¿no? Pero estabas no con tu padre, sino con un señor que tenía que ser tu padre en la película. O con mis hijos, ¿no? Los hijos pasaban de hoy quererme todos un montón, a una tarde les metía una bronca, que se iban todos corriendo, y a la mañana siguiente ni me querían ver, ¿no? Y decía, hostia, qué raro que es esto, ¿no? Bueno, sí, poco a poco fuimos entrando en todo esto, pero sí, eso fue bastante duro y largo. Para mí eso fue muy largo. Al final ya estaba ya, empecemos ya a grabar, porque de verdad, porque esto ya... Sí, sí, fue... Bueno, claro, estuvimos tres o cuatro meses así. Todos los fines de semana, todas las tardes, trabajabas por la mañana, después a la tarde te ibas allí, todos los fines de semana, fiestas, todo lo que había, que no teníamos que trabajar, pues a la Casa Verde. Y claro, pues te quedabas sin tu familia, sin tus amigos, sin lo que hacías normalmente el día a día, ¿no? Claro, claro, es lo que comentabas antes de abandonar a tu familia. Es que yo me acuerdo que estaba trabajando, decía, esta tarde me toca irme con mi marido a... Y me decían, con Félix, me decían, no, no, con el Jordi, me voy con Jordi, a no sé qué. Y era en plan... Sí, sí. Tenías un conflicto ahí de... Bueno, tú también decías, tengo dos mujeres, tengo dos... Bueno, quería saltar ahora una pregunta que me parece muy interesante para vosotros, y es que Alcarrás ha ganado el Oso de Oro en Berlín, también tuvo mucha presencia en los Goya, y en muchísimos festivales de cine europeo. Entonces, quería preguntaros, ¿cómo habéis vivido vosotros? O sea, ¿cómo estáis experimentando este éxito tan fulgorante, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente? ¿Cómo ha afectado también a vuestras vidas ese reconocimiento y ese éxito de la película? Mira, a mí me gusta compararlo como con una noche de reyes. Cuando tú eres niño y llega el día de reyes por la noche, o sea, te empiezan a caer regalos de todos lados, ¿no? Vas a casa de tus abuelos, tienes regalos, vas a casa de tus tíos, tienes regalos, pues para nosotros el éxito que está teniendo Alcarrás es como una noche de reyes constante, ¿no? Vas a Berlín, te cae un oso, vas a otro festival, te cae otro premio. Y, por ejemplo, ahora en los Goya no ha caído nada, pero es igual, la experiencia la hemos vivido igual, ¿sabes? Hemos estado allí, cosa que de normal no hubiéramos podido hacer, hemos disfrutado como el que más, hemos conocido a gente, hemos podido poner cara y piel a gente que vemos siempre en la pantalla y dices, ostras, me gustaría ser como o conocer a, y hemos podido hacerlo. Entonces, yo creo que hemos de dar las gracias a eso, ¿no? Al hecho de poder tocar de pies en el suelo y decir, es que yo cuando me levante mañana por la mañana me pondré mi bata y seguiré estando en la escuela y él seguirá yendo al campo, seguirá yendo a trabajar donde tenga que trabajar, ¿sabes? O sea, hacer la faena que realmente nos gusta y nos llena. Que no quiere decir que no nos guste hacer cine o que no nos guste interpretar, ¿no? Pero, no sé, a ver si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, es esa ilusión que llevamos todo un año cosechando premios, que decimos nosotros, ¿no? Ahora ya llega un momento en que dices, o tienes que hacer almíbar, o tienes que hacer la fruta escarchada, o ya tienes que empezar a podar. Y, o sea, realmente, eso en el ámbito profesional, pero a nivel personal, ¿os ha tocado alguna experiencia de que os hayan reconocido o ha cambiado algo en vuestro día a día respecto a eso o no? No, en nuestra zona, en nuestro pueblo, nuestros amigos, la gente que te conoce por allí, no ha cambiado nada, ¿no? Simplemente la gente está muy contenta de lo que está pasando con Alcarrás, de lo que ha pasado con Alcarrás, pero no, al final, para mí no ha cambiado nada. Sí que alguna vez vas a la capital o vas a Tarragona y hay gente que te no conoce y, hostia, pues actúa de una manera que no había pasado nunca, ¿no? Y, pues, esto está bien, ¿no? Pero yo, mi vida, no con mis amigos, con alguna broma, algún... Pero no, el trato, el mismo, todo igual. Bueno, mientras todo sea bueno. Sí, sí, claro. Que se mantenga lo bueno. La gente lo que hace muchas veces es cuchichea, ¿no? Es como decir, ¿es este? ¿Son los Alcarrás? ¿Son, son, son? Ha pasado alguna vez cuando hemos estado todos juntos, en algún sitio que sí que la gente te reconoce, pero así a nivel individual es como más difícil que te reconozco. Sí, sí, sí. Individualmente la gente está agradecida porque con Alcarrás ha pasado allí en el Segría, en toda la zona agrícola que tenemos nosotros allí, frutícola, que toda la gente se ha hecho suya a la película, ¿no? Sí. Y, claro, con el bajón que había, con lo mal que está esto de la agricultura, pues la gente, pues, como que le ha gustado, ¿no? Que Alcarrás tenga tanto, que haya triunfado, que se dé a conocer en tantas partes y se hable mucho de Alcarrás y de la zona esa, ¿no? Y al final la gente lo que está es contenta, agradecida, pero ya está, está aquí. Bueno, está muy bien. También tenía una pregunta sobre, después de esta película y con todo lo que ha pasado, si tenéis los dos pensado trabajar en proyectos con vista al futuro de esta índole o si tenéis ya algo entre manos o si, pues decir, no, pues no quiero seguir más con cosas así. Mira, yo ayudé a Carla a hacer otro corto de la Casa Miu Miu, ¿vale? Que salió, que es carta de mi madre para mi hijo. Bueno, usted tiene un nombre así como muy complicado, nunca me acuerdo, lástima. Bueno, yo ayudé a Carla en ese proyecto y después colaboré con otra directora de mi pueblo que se llama Gemma Capdevila y junto con Gemma, con Neil Colomé y con Ian Colomé hemos hecho un proyecto que se llama My Oblides que te Estimo, Nunca Olvides que te Quiero, que habla sobre el Alzheimer, que saldrá dentro de poco y es un proyecto muy bonito que ellos crean con un grupo que se llama Vanayus y entonces tienen una función social muy bonita y en este caso habla sobre el Alzheimer porque les toca de lleno a ellos en la familia y también fue un proyecto muy bonito y muy divertido. O sea, yo recuerdo el momento en que grabamos este verano este proyecto y era como volver otra vez a la escuela, ¿no? Como la ilusión de, bueno, voy a divertirme, voy a pasármelo bien y ya está. Bueno, es que esto se vive... Yo creo que es una profesión que se vive con mucha pasión. ¿Sabes qué pasa? Yo no cierro la puerta a nada pero tampoco voy a ir a buscar nada. ¿Sabes lo que quiero decirte, no? O sea, yo soy feliz con mis pequeños en la escuela pero si me viene un proyecto, me gusta, me apetece en ese momento, porque también es bueno desconectar de tu trabajo a veces, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿me sale bien? Pues bueno, voy. No te digo que no. Muy bien. Bueno, Jordi, ¿por tu parte? Yo de momento no tengo nada. No, no. En verano nos salió una cosa, pero por trabajo no lo pude hacer. Es cuando estaba recogiendo la fruta y claro, es que esto del cine, con la vida que tengo yo, pues no sé si será... Muy compatible. A partir de aquí, si saliera alguna cosa y pues lo pudiera hacer, pues bueno, digo que no lo hiciera, ¿no? Pero no sé yo si la vida que tengo con el cine, sí, sí, puede llegar a ser compatible, no lo sé. Bueno, yo creo que lo importante es disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Ah, sí, sí, yo estoy bien como estoy, desde luego. Bueno, quería volver al Carras y es, ya que estamos aquí en los Premios Lux y a lo mejor hay alguien viendo esta entrevista que no ha visto la película, ¿cómo le venderíais vosotros a una persona que está indecisa o que no ha visto la película al Carras? Bueno, al Carras va de una familia que vive en el Segriá, que es agricultora de toda la vida, con sus generaciones anteriores ya que te la han ido transmitiendo de padres a hijos y que hoy en día en la sociedad hay un problema, en la agricultura también, que es que esto se está cortando, ¿no? El relevo generacional y pues te explica eso, ¿no? La vida de una familia agricultora con sus pros, sus contas, sus problemas, tanto en el campo como en la familia, ¿no? Que la familia, el campo es importante, con lo mal que está, es muy importante hablar de él, pero la familia hoy en día también creo que es súper importante, ¿no? Tener una familia como la que hay allí, que pues tienen las generaciones, ¿no? No se entienden, tienen problemas el día a día y el Carras va de esto, de cómo vivimos en el Segriá una gente que hace fruta, a lo cotón, pues va de esto, sí. ¿Tú lo venderías de esa forma o abordarías otro punto de vista? Yo lo vendería más un poco en el ámbito sentimental, ¿no? O sea, es como una vuelta a los orígenes, o sea, si tú rascas un poquito siempre tienes la primera, la segunda, tercera generación que ha tenido campo, ¿no? Que viene del campo. Entonces es como una vuelta a los orígenes, ¿no? A decir, las relaciones sociales que se crean en esta película, o sea, ¿no? El recuerdo que tú tienes con tu abuelo, el recuerdo que tú tienes de jugar más de los niños, ¿no? O sea, de cuando eres niño que todo está permitido, que con cualquier cosa creas una historia, ¿vale? Pero sin perder de vista el punto que dice él, ¿no? De la agricultura, de dónde proviene todo, de dónde viene... Entonces es eso. Y yo recuerdo una vez que fuimos a hacer una presentación y una mujer mayor dijo, dice, es que has abierto mi álbum de fotos de la familia. Cuando he visto esta película he recordado toda mi familia. Y dices, ostras, es que es verdad, ¿no? Entonces yo cuando muchas veces hacemos una presentación de la película siempre decimos, si os fijáis la puerta de la casa de la familia Solé siempre está abierta. O sea, podéis entrar cuando queráis. Entonces es eso, ¿no? Decir bienvenidos a nuestra casa y a nuestra forma de vivir. Sí, es verdad que te toca de dos maneras, ¿eh? Yo tengo amigos que nos vemos cada día y cuando vieron la película se quedaron así... Y yo digo, ¿qué nos ha gustado? No sabían qué decir y al final me dijeron, es que claro, es que esto lo vemos cada día nosotros. Es como te vemos a ti cada día, ¿no? Al final, o a mí o al vecino. Y en cambio hay gente que, como Ana, que ya no es agricultora, que pues han sido sus abuelos o han ido de vacaciones como Carla Simó iba de vacaciones a casa de sus tíos. Y claro, pues pasa esto, ¿no? Que le vienen los sentimientos, ¿no? De cuando eran jóvenes pequeñitos o con sus abuelos y tal, hay las dos vertientes, ¿no? Por eso Alcarrás también ha llegado lejos, ¿no? Por eso, ¿no? El Segría ha sido, como he dicho yo, y fuera de allí, pues muchas veces es como Ana, que hay mucha gente que viene de... Bueno, la mayoría, ¿no? Que venimos de familias agrarias, ¿no? Claro. Es que, bueno, es algo que os iba a mencionar, que han habido precisamente críticas que mencionan que Alcarrás es una película muy lenta en la que no pasa nada. Yo no estoy para nada de acuerdo, yo creo que pasa mucho y yo creo que es una película que utiliza mucho la ambientación, el ambiente, para generarte esa conexión con el drama familiar y sobre todo que trata de forma muy incisiva y también de fondo una crítica hacia el problema del sector de la agricultura actualmente, social y políticamente. Entonces, esta pregunta especialmente va para Jordi y es que si crees que esta película puede generar un debate político muy importante, no solo en España, sino en Europa, ¿crees que tiene algún tipo de... Bueno? Tendría, tendría. Yo creo que tendría que tenerlo, ¿no? Porque si hemos viajado aparte de España, fuera de España, en todas partes, cuando viene el agricultor a ver la película después en el coloquio, te dice, oye, es que nosotros estamos igual, ¿no? Hay gente que tiene muchas ganas de ser agricultor, de ser ganadero y tiene el gran problema de que él podrá terminar su vida laboral siendo agricultor, no se le plantea ya dejarlo, pero ve que sus hijos no quieren serlo o él no quiere que lo sean, ¿vale? Esto yo lo he vivido en toda Europa y tendría desde luego que generar un debate, porque es que resulta que los agricultores son los que nos dan de comer aquí, ¿eh? El día... Ya nos pasó con los coches, ¿no? Que el día que un país de... vete a saber dónde dejó de hacer chips, nos quedamos sin coches, ¿no? Pues esto nos puede pasar con la comida, sin un coche puedes pasar, pues sin comer no. Y de momento nos hacemos la comida de nosotros aquí en Europa, ¿no? Y no hace falta que nos atrajeran de ningún sitio. Pero esto se está terminando, a mi manera de ver, ¿eh? Y yo veo que la gente joven está desapareciendo de ser ganadero, de ser agricultor y yo creo que esto se tendría que poner... Es que no lo hubieran tenido que dejar, pero es que la gente joven va dejando la tierra, la va dejando. Y esto en cuatro días, en diez años, en quince, habrá un problema serio, me parece a mí. De bueno, que si no hay agricultores que continúen o ganaderos, pues yo le veo un problema aquí, Y ya está pasando, ¿eh? Ya está pasando que aquí en toda Europa ya dijimos, va, vamos a dejar de beber leche que es mala y bebemos leche de avena. Todos. Y ahora ya está empezando a faltar leche de vaca. Y no es que queramos, no es que igual no nos la podremos beber, ¿no? Claro. Y eso pasa con todo. Y yo creo que hay un problema muy serio que no se ve, que está un poco así escondido o no lo quieren ver, pero tendría que abrirse un gran debate para proteger a los jóvenes agricultores de verdad, porque es que si no, en pocos años no va a haber. Y el día que, sí que habrá fruta y carne y habrá de todo, leche, pero serán, ¿qué serán? ¿De una persona? ¿De una empresa? El día que esto pase después sabremos lo que vale un kilo de meloquetón o un litro de leche o una docena de huevos, ¿no? Es que precisamente a ti te ha afectado también este relevo generacional personalmente. Sí, sí, yo, bueno, yo hace 14 años hacía mucha fruta y lo dejé porque es que no, hacía 4 o 5 años que no se podía aguantar, mucha gente lo ha dejado, algunos van aguantando, pero desde luego los hijos de los que están aguantando no quieren continuar, muchos quedan dos, no cuatro, sino dos que quieran continuar y yo, mi hijo, y algo tiempo muy claro enseguida, no seas agricultor, otra cosa, es que, yo cuando empecé mi padre me dijo, oye, dedícate a ser agricultor que te ganarás bien la vida y era así, pero eso se terminó, hace 25 o 30 años que esto es un desastre, y claro, ¿qué ha pasado? Yo siempre digo, no por culpa de la gente, del consumidor último que va a comprar la carne o la fruta, que todos tenemos problemas para llegar a final de mes y es normal, pero yo siempre digo que aquí se ha comido, en Europa, se ha comido 25 años gratis, a costillas de los agricultores, que se han dejado la piel, sus ahorros, su sudor, y esto ha tenido un precio, que están desapareciendo, es decir, que a partir de aquí o empiezan ya a cuidar al joven agricultor o será, para mí, será un desastre. Y al final, espero que haga algo, que se dura un poquito para que se empiece un debate así, bueno, totalmente de acuerdo con él. Esa es tú. Sí, bueno, yo he aprendido mucho gracias a Jordi en este sentido, quiero decir, realmente me he dado cuenta de lo que explicaba él, de la pérdida que ha habido generacional, de el dinero que se pierde entre lo que les dan a ellos y lo que te hacen pagar a ti, entonces, claro, ahora es, tengo esto en el cuarto, lo que es, sí, 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 dámelo, dámelo, porque es mejor saber de dónde te vienen las cosas, ¿no?, a veces. Hombre, por supuesto. Bueno, estamos llegando al final y antes de ir con la última pregunta, quería preguntaros si tenéis alguna anécdota especial o alguna experiencia muy curiosa que se os haya quedado grabada a fuego en la cabeza del rodaje. Yo, cuando ahora tenía una bofetada esa, quería matarla, esto no para. Yo la pasé muy mal, quizá fue el peor día de rodaje que tuve. ¿Sí? Sí. Yo si tuviera que pegar a alguien me lo pasaría bien. Eso es lo que pensaba yo al principio, pero va a ser que no. Claro, si yo hubiera hecho esa escena, a lo mejor el primer día no hubiera cogido tanto cariño a la persona que le tenía que pegar. Entonces, claro, cuando no eres actor profesional, como éramos nosotros en ese momento, y te dicen es que le tienes que pegar y con gana, y tú llegas hacia ahí y lo ves y dices, pues es que no me ha hecho nada el pobre hombre por qué le tengo que pegar. Pero claro, yo no estaba viendo a Kimet, estaba viendo a Jordi. Entonces, claro, era un momento duro. Entonces, le das un tortazo y te dice, no, es que has dudado. Le das otro. No, es que ha sido tarde. Le das otro. No, es que no te lo has de pensar. Y así hasta 14 veces. Y así hasta el hospital. Casi. Y entonces, llega un momento en que mi cabeza dice que basta, que ya no puedo más, que no lo voy a hacer. Y Jordi y Albert se alían y vienen a chinchar. Y decir, oye, pues si no lo vas a hacer, pues... ¿Cómo estás, Ana? Primero dulcemente viene y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que bueno, no te preocupes, es que no sé qué, pero bueno, si no quieres, te vas a casa a limpiar los platos y tal y cual. Entonces, evidentemente, empieza a hervir la sangre. se que abrió. Y yo le digo, ahora tú quieres que yo le pegue, ¿no? Y me dice, sí, pues le voy a dar de verdad. Bueno, interpretación de método, y bueno, me fui muy decidida, le pegué un par de hostias a cada uno y hasta las moscas pararon de volar en aquel momento y se hizo un silencio absoluto que prosiguió un perfecto, lo tenemos. Yo empecé a llorar, rompí a llorar y salta Carla. Dice, bueno, ahora lo hemos de grabar desde el otro lado. Y todos dijimos, no, con lo que tienes haces. O sea, no, 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 no. Y bueno, después fuimos a tomar unas cervezas y unas bravas y ya se pasó todo. Con un entrecota aquí pegado. Sí, sí, claro, Con unos marcados aquí. Ese día fue muy duro. Fue para mí un poco. Bueno, alguna anécdota más bonita y no tan dura. Sí, un día, un día nos estábamos a medio rodaje y nos dieron diez minutos de descanso. Y cogí a Berta, la hermana de Carla Simo, y a los niños, y a la Montse. Montse y Sisco, y les dije, oye, estábamos de... Yo me quedé de cómplice allí. Estábamos en la granja de Scarpe, donde había la casa de la familia Solé, y les dije, oye, se dio de una finca de cerezas que está a punto de coger. ¿Vamos a robar cerezas o qué? Y se quedaron todo así. Estábamos en el COVID, todos cerrados en casa siempre. Sí, sí, vamos a robar cerezas. Vamos a robar cerezas. Lo que ellos no sabían que la finca era de mi suegro. No lo sabían. Y ellos iban, venga, vamos a robar... Yo, cuando fuimos a... Allí estábamos todos comiendo cerezas, bim, 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 todos en la boca, en las orejas, cerezas en todas partes, y a Berta le digo, oye, Berta, tú, si viene el dueño, no hables, no hables, y hablaremos nosotros. Porque si te ve que hablas así como los de Barcelona, pues vamos a flipar, y nos van a hacer de todo. Vamos a poner una demanda y todo. Tú tranquila. Y estaba la pobre cayendo cerezas para acojonar a todos ahí. Una escuela de ahí. Y cuando ya me cansé, digo, venga, porque claro, diez minutos, vivimos media hora. Cuando llegamos, nos metieron caña, pero caña. Y digo, ¿qué me ha dado ellos? Y como corrieron todos. Eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy chulo. Y también recuerdo el primer día que entramos en la casa de la Granja de Escar, donde estábamos grabando, en Más Pantalo, y entramos allí y los chicos de Atrecho habían cambiado todo de sitio. Y yo recuerdo que iba con Monse, con la que hace de Nati, con mi cuñada, y entramos y empezamos. Oye, perdona, aquí no había una garrafa de vino, y aquí no había no sé qué, y aquí no sé cuánto, entre las dos. Y los dos chicos de Atrecho, los pobres, estaban. Sí, sí, señora, se lo he dejado todo en aquella casa de allí, se lo he dejado. Y digo, hombre, es que me has tocado toda la cocina y ahora no sé dónde están las cosas, porque es que ya está bien, es que no sé qué. Encima de qué venís y cambiáis esto y lo otro. Y claro, nosotras salimos de allí y nos empezamos a reír. Y al día siguiente vienen los dos chicos de Atrecho y dicen, oye, que esta casa no es tuya, ¿eh? Que no sé qué. Y digo, ah, pues bueno, ¿será que me has hecho bien el papel entonces? Y para eso nos lo pasamos muy bien. Joder, que bien, que bonito. Sí, sí. Bueno, quería cerrar con un pequeño juego y es que os voy a decir una palabra, un término y vosotros me lo tenéis que definir con la menor cantidad de palabras posible. Y el primero lo lanzo a los dos, Carla Simón. Perfección. Espectacular. Alcarras. Un sueño. Increíble. Y esta va para Ana. Ay, madre. Jordi Pujol. Un amor. Bueno, es que yo he aprendido mucho de él y ha sido un gran apoyo para mí. Ha sido una persona que hasta... Voy a llorar. Durante el rodaje a mí me ayudó mucho porque es muy difícil, para mí fue muy difícil porque yo estaba fuera de mi casa, sin mi marido, sin mis hijas, a veces sintiéndote mal porque te lo estás pasando bien y ese momento... Y entonces, a mí me ayudó mucho y siempre tenía un abrazo, tenía una palabra de venga, va, para arriba. Aunque no lo parezca, a veces también lloramos, ¿sabes? Y bueno, ahora estoy llorando. Y no sé, estoy muy agradecida. Lo lamento, lo lamento. No, es de felicidad. Sí, es de felicidad. Sí, ella lo sabe lo que siento yo. Pues mira, perfecto, porque le lanzo otra a Jordi y es Ana. ¿O tiene? Ana, mira. Ana es una mujer más que nada muy valiente y un agricultor cuando tiene una mujer como Ana a su lado pues le cambian mucho las cosas. Sí, a bien. Tener una mujer como Ana, un agricultor, es la base de un agricultor que tenga triunfe en la vida. Eso es Ana. ¡Qué bonito! ¿Has llorado en alguna entrevista? Creo que no. Pues para hacer mi primera entrevista lo he hecho muy bien. Para hacer tu primera entrevista lo has hecho bien, lo has conseguido. Enhorabuena también a ti. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Por mi parte ha sido un placer contar con vosotros y os doy la enhorabuena porque yo creo que el éxito que ha tenido Alcarrás es muy bueno para el cine no solo español también para el cine catalán y yo creo que es una referencia para muchos jóvenes y nuevos realizadores como yo que estamos emprendiendo proyectos y esto es muy bueno muy muy bueno para el cine español catalán y también para el cine europeo. Sí, piensa que la película de Alcarrás ha hecho una cosa muy bonita que es puso una una simiente muy pequeña ¿no? que ha florecido y ha hecho algo impresionante. Entonces a veces lo bonito es hacer pensar ¿no? Sí. lo bonito que tiene Carla es que en sus películas o sea sí que tienen un principio tienen un durante ¿no? pero nunca tienen un final porque el final te lo montas tú ¿sabes? es tu punto de vista es tu opinión no es una película cerrada ¿no? o sea cuando sales de la sala y la película te sigue durando durante toda una semana es buen cine sí no es algo de la sala ah sí mira acabado ya está ha pasado esto y punto bueno hay que hagas un segundo visionado y te enseña más ¿no? sí también esto también lo decimos a veces cuando vamos a ver la película si no la has visto nunca entra y disfruta y si ya la has visto ponte en la piel de otro personaje porque no es lo mismo ver la película desde el punto de vista que la ve Jordi que desde el punto de vista que la veo yo o el abuelo o los niños ¿sabes? entonces es bonito el equipo de la película cuando terminábamos Alcarras nos dijo no todos pero algunos nos dijo no volveremos a mirar nunca más el precio de un melocotón en el supermercado porque lo pasaron mal rodando Alcarras lo pasaron muy mal ya estás en el campo al sol y todo es que normal bueno y piensa que también ellos mismos también dijeron que se había creado un vínculo y un aura no a la hora de trabajar que nunca habían estado así porque en el mundo de cine hay una jerarquía de la cual nosotros no éramos conscientes para nada sí bueno ¿sabes? y nosotros llegábamos allí y todo el mundo formaba parte de la familia Soler ¿sabes? entonces era buenos días buenos días buenos días si se te ha caído esto yo te lo recojo entonces es que muchas veces creo que la gente pierde la humanidad se olvida también de que el cine es un arte colectivo sí sí entonces ahí se pierde un poquito de humanidad y tú vas a hacer tu trabajo tú el tuyo tú el tuyo pero juntos no ¿por qué no? sí sí bueno pues ahora sí hasta aquí la entrevista ya sabéis que podéis votar la audiencia por el premio Lux tenéis una un registro gratuito en la web del parlamento y también en el dominio de los premios bueno del premio Lux se entregará en junio en Estrasburgo y nada contamos con con vuestros votos y con vuestras puntuaciones a todas las películas sobre todo al Carrás ya que estamos aquí y nada ha sido un placer estar aquí yo soy Jordi Maquiavelo muchas gracias por llegar hasta aquí a vosotros por la entrevista y nada sin mucho más nos despedimos un saludo gracias